Bien, entonces volvemos con MrBeast y vamos a estar reaccionando a esta wea Vamos a ver, este videito lo se acaba de subir, creo que recientemente, no lo se Y es carrera de Lamborghinis, que a quien no le interesa ver una carrera del fucking Lamborghinis Venga, vamos a darle Ok Ok, el que siento que es el más tontito, no lo se Supongo que les ponen limitaciones también a los vehículos, ¿no? Porque imagínate Si se exceden de límite de velocidad serán descalificados, no aceleren niños Me siento como un animal enjaulado, no puedo soltar este lambo Imagínate que de verdad fue a Carrasi metiéndole con toda la lambo Peligrosísimo para un choque Chantler va a 56 en una calle de 70, la seguridad primero Este tipo está como, ¿qué? Voy a ir a saludar a Chris Hola, Chris Hola, guapo A punto de ponerse en verde, te vere más tarde Muy bien, tengo que estacionarme aquí Lanzamiento de H es el primer objetivo, ok Llegó Chandler y Chris está corriendo para entrar Vamos a abrir la puerta No, es que les digo que es súper lento el Chandler No, detrás de la línea Vamos muy bien Ok, creo que hace el primero este güey Ahí está, el primero Fuga Ya está La mujer va más adelante que Chandler Hasta que dio Ahora vamos, al auto No, ahora sí le corres, ¿verdad? Me encanta comer, es una gran noticia Adiós Chandler Los tres completaron el primer reto Vamos al siguiente Creo que Chandler es muy bueno atrapando comida Ah, ese entró de retras Sí, bueno, estaba viendo lo que había más adelante Imagínate estar compitiendo por un Lamborghini Yo correría para ir a cada lugar Chandler iba bien tranquilo ese güey, ¿qué pedo? Esto se puso serio, muy rápido Ahora sí corres, ¿verdad? Ándale De acuerdo Vamos, vamos, vamos Muévanse, chicos Eh, ya les va a ganar, ya les va a ganar Oh, la tiene Oh, primero Uy, Chandler, ahora es más segundo Uy, tercero justo Ok, entonces en teoría Chandler va primero Siento que ese güey es el que va a ganar No sé por qué Porque se ve que es el más entusiasmado por ganarlo Vaya Si, él no está listo, no te preocupes por él Si tuviera las instrucciones, me ayudaría Es una comunidad de autoservicio Mary Lisa no ha llegado Chris va a ganar Escala, Chris ¿Dónde pongo los pies? Lo que les digo, se ve que es el más motivado por ganar Es grueso Chico Gracias Muy bien ¿Qué tan lejos están? Ahí voy Espera, espera, espera Voy a resolver esto rápido No, todavía te hay que ponérselo Sáltale Sáltale Hace un tiro de básquetbol con una canasta Con una canasta, qué pedo Ahí va Chandler Es que les digo, Chandler, el vaso como que muy calmado Ahí está A la primera Puede que haya sido la primera que se suba recortes Usa un traje de baño, da cinco vueltas en la piscina y el traje Usa un traje de baño, da cinco vueltas en la piscina y da y vuelta Pan comido Vas muy bien Vete con tenis, güey, te estás jugando a un Lamborghini Se me ven las nalgas Hola Mary No, Chris es el que va primero, ¿no? Vamos, vamos, vamos Ellos son mucho más físicos de lo que pensé Están en la delantera, tenemos que irnos Acabas de sobrevivir Su propio compañero se lo está apurando Anotar un gol ahora No estoy muy seguro Esta es una de esas competiciones en las que no sabes quién va a ganar hasta que acaba Cualquiera en cualquier momento puede tomar la delantera Nadie se entrena para lanzar una canasta dentro de una canasta ¿Sabes lo que digo? No voy a mentir, el reto de la natación para mí fue muy duro No tengo una buena capacidad pulmonar Ay, amigo, mi corazón late a mil por hora Unos Lamborghini corren y aceleran por toda la ciudad ¿Quién lo hace así? Hola Qué elegancia a la de Francia ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Chandler, tu Lambo está perrísimo Esfuérzate, hijo El plateón no es mi favorito, eh No, no, no No me llama mucho la atención Nadie es la primera Ni siquiera veo a los otros tipos ¡Uno! Espera ¿Era solo uno? Sí, es solo uno ¿Ah, en serio? Sí, eso es por Chandler y Chris Ya sabes, los otros competidores Hasta espera ¿Cuáles eran sus nombres? Chris era el que intentó traducirse En la batalla Desde muy lejos Iba a fallar Vamos, vamos Vamos Y la caja Corre Chandler Eso cuenta Ahí está Aquí hay un guión Lee cada palabra que dijo Shrek En la película de Shrek ¿Cada palabra? Es una broma ¿Qué hacen en mi pantano? Suena un eco Todos se callan Muy bien, salgan de aquí Burro, de acuerdo Mira, lo siento No, lo siento Si tienen una jarra de cerveza No podemos arreglar eso Qué mierda Debo leer a Shrek Todos dicen Shrek Fiona, Fiona, ¿estás bien? Ahí es todo Ya sabes, agárrate Que te falta Chandler Atienden el agujero Con un maíz Chandler, ¿ya terminaste? Chris, lee más rápido Última página El Chandler Se supone que debo hacerlo así Como lo hicieron todos No lo entiendo Lanza una mazorca Ese güey si lo está leyendo así Como debe ser Este sí entrará Eso es Soy el rey del mundo Vamos Apunta bien Ay, no puede ser Ahora Chandler va primero Corre el perro Lanza una mazorca Un hoyo Lanza una mazorca Un hoyo Este güey lo hace la primera Vamos, vamos, vamos ¿Qué les dije? Literalmente no hay manera Sé que estás teniendo Un momento muy intenso ahora Pero solo quiero recordarte Que un Lamborghini Está en juego Sí, muy bien Lo lograste ¿Cómo va todo? Ah, Chandler Chandler va ganando Tú el segundo lugar Merrin tercero Investigaré el video De sus lecturas Acabamos de ver En la cancha de fútbol Vamos al centro comercial Pero cuando Chandler Estaba leyendo el guión de Shrek Lo hizo bastante rápido Terminó mucho antes Que Mary, Liz y Chris Ni siquiera tiene sentido Chandler es un buen tipo Y no quiero decir Que haya hecho trampa O algo así Pero un guión De una película entera En dos minutos No hay manera Puedes preguntarle a Chandler Cuando se peleaba Con Mary y Lisa Por el guión Si lo partieron por la mitad O algo así Leyó el guión de Shrek Demasiado rápido Esa cosa tenía 50 páginas Yo lo tenía 4 Lo sabía De acuerdo Eso es lo que pasó Chandler Técnicamente hiciste trampa No fue a propósito Vas a tener que esperar 5 minutos Donde quiera que estés Quédate ahí 5 minutos 5 minutos O sea que Chris Y tomaría el primer Me cago en todo Ok, donde estaba Chris Va a segundo lugar Digo, sí Me trabé No, Chandler va en tercero ahora Chris en primero Y la muchacha Y la muchacha En segundo No lo sé No puede ser Chandler solo tenía 4 páginas En su guión de Shrek Así que tiene un castigo No puede avanzar por 5 minutos Así que en realidad Vas a pasarlo ahora Entonces, ¿dónde está? No lo sé No, en la chica primera ¿Se parezca a Wally? No, no está en una tienda Ok, no está en una tienda Es una persona Si ven a alguien Con una cámara Deténganlo Y tómenle muchas fotos Aunque a mí no Chandler ¿Cuánto tiempo te queda? 5 segundos Corre Corre ¿No han visto a Wally? ¿Está preguntando a la gente Si han visto a Wally? El de la camisa verde es famoso Tómense fotos con él No está en las tiendas Ya busqué por todas partes ¿Lo encontraste? ¡Ah! ¡Wally! No puede ser Toma Esto es para ti Esto es para ti Sí Dame un regalo ¿Wally? Pensé que hablaban del robot Delante de tu Lambo Número 13 Podrían tomarse fotos conmigo Delante de un Lamborghini Muy bien No son increíbles No cacan bien Oye, sube al auto Sube, sube, sube ¡Wow! Es muy pequeño Ya quedó, hermano Muchas gracias por ayudarme ¡Gracias! Que tengas un buen día No hacía falta que se supiera ¿Puedes tomarte una foto, por favor, delante de un Lamborghini? En 1, 2, 3 Compra flores, dáselas a un extraño Bien, vamos a comprarlas Ahora, los tres tienen que ir a comprar flores Y dárselas a un extraño Después de eso Rápido, arranquela Lo estamos haciendo muy bien hasta ahora Vamos a Harry's Tearer para comprar flores Oye, las compré para ti ¿De verdad? Sí, tómalas y ya ¡Vete! Oh, gracias Gracias ¿No gustaría estas flores? Claro Aquí tiene Gracias Gracias Vámonos Compra la comida de Jimmy ¿Tengo que volver a entrar? Compra la comida de Jimmy ¿En serio? Sí ¿Qué es la comida de Jimmy? Voy a volver a entrar Necesito un buen filete fresco ¿Puedo tomar uno? Sí Gracias Le conseguí a Jimmy un filete Bien, mierda el señor Sí, ahora vete a la mierda Tenemos carne ¿Dónde están las bolas de queso? No las veo ¿Tienen esto en Harry's Tearer? ¿Dónde están? Harry's Tearer no tiene bolas de queso Mentiroso Entonces ve a conseguirlas, amigo Necesito bolas de queso ¿Sabes dónde conseguir bolas de queso? Busca en Walgreens Muy bien ¡Ve a Walmart! Muy bien ¡Acelera! Deja de ser tanto ¡Bolas de queso, bolas de queso, bolas de queso! ¡Qué mierda! Ve al estudio de producción Y completa una mini carrera de obstáculos de Lambo ¡Vámonos! Me molestaré si no ganaré la oportunidad ¡Charletro cada último, les digo! Así que gracias por esta experiencia, Jimmy ¡Vamos! ¿Hay alguien más aquí? Muy bien ¿Dónde pongo las compras? ¡Bolas de queso! ¡Espera! ¡Carne! ¡Casos! ¿Tienes tus compras? Las tengo ¿Cuál es mi camino de obstáculos? Tienes plátanos Tienes conos No le voy a lanzar balones ¡Más suave, por favor, más suave! ¡Tres vueltas, Cris! ¡Ah, mi riñón! Por favor, los necesito He tenido ocho cálculos renales Apenas aguantan Es mi segunda o tercera Sí, es la última ¡Uuuu! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Tu comida aquí tienes y te traje un chico! ¡No lo sé! La siguiente es por esta pista de Lamborghini ¿Pista Lamborghini? ¡Facto en Furios! ¡Ay, no! ¡Esto es Mario Kart! ¡Ay! ¡Tres vueltas! ¡Esta es la línea de alta! ¡Tres vueltas! ¡Tres vueltas! ¡Pasé por delante y no los vi! ¡No puede ser! Sigue en una tienda comercial Ok, tenemos un... Chandler va a perder Lo tiene ¡Oh, lo tiene! ¡Lo tengo! ¿Dónde está la pasta dental? Solo pon que sí No sé, lo que sea ¿Aquí me lo llevo? Recrear a Shrek saliendo de la... ¿De la letrina? ¡Somebody wants! ¡Sí! ¡Vámonos! No fue suficiente Quiero una más ¡Somebody! Un poco más de pasión ¡Márgate y instala Honey en las laptops de la mesa! ¿Dónde están? ¡Adentro! ¡Cuidado de mi pantano! Se estarán preguntando por qué está instalando Honey Y no, no es porque sean los patrocinadores del video Es porque Honey es genial En serio, realmente los aprecio En serio ¡Unense a Honey.com diagonal MrBeast! ¡Son solo dos clics para dar fin! Honey está instalado ¡Instalar Honey! ¿Ya se sincronizó? ¡Perfecto! ¡Ya está! No, me estoy a la cabeza ¿Crees que vas ganando? Depende de si Chris obtuvo esas bolas de queso de Walgreens o no Pon triste a Chris Rompe una tabla con la cabeza de un bebé ¡Es imposible! No, hijo ¡Más todo el bebé! ¡Qué mierda! ¡La mierda está a punto de terminar! Y Chandler apenas va a llegar Está súper atrás Las bolas de queso, amigo Ya hicieron siete desafíos ¿Siete? Sí, y se fueron al golf hace siete minutos Mi corazón está roto Si vuelves a pedirme bolas de queso, te patearé Se acabó Lo siento Iba también Se supone que es mío Debió haber sido mío ¡Es mío! ¡Pero se pendejó el güey! ¡Ya le puse nombre! ¡Ya tiene mi nombre! ¿Y tú? ¿Cuál es el truco aquí? ¿Cuál es el truco? Ahora quiero que gane Chris No quiero que gane Chris Porque me satisfacé bastante Estar delante del Chandler No, ahora quiero que gane ella Ella, ella Ella tiene que ganar ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Este es tu último desafío Patea un gol de campo Una vez que lo hagas El ambo es tuyo ¡Tengo que patear un gol de campo! ¡Se lo va a llevar Chris! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡No te acerques, vete! Una vez que lo hagas El ambo es tuyo ¡Tú sea fácil si eres ágil! ¡Tienes mucho tiempo para bajar! ¡Tienes que patear un gol de campo para ganar! ¡Pum! ¡Allá voy! ¿No lo ha logrado? ¡Voy! ¡No se patearon un gol de campo! ¡No! ¡Dame otro! ¡Dame otro! ¡Dame, dame! ¡Debes correr! ¡Vas a ganar! ¡Debes salir! ¡Llegaste! ¡Venga! ¡No! ¡Ya lo hizo! ¡No! ¡Sí! ¡Ganó el ambo! ¡No! ¡Lo consiguió! ¡Sí! ¡Estoy tan triste! ¡No! ¡Ah! ¡Tengo un maldito lambo! ¡Lo conseguiste! ¡Seguro hiciste trampa! ¡Pregúntale cuántas veces lo intentó! ¡Las bolas de queso! ¡Estaban en Wall Street! ¡No para ganar! ¡Se te fue el lambo! ¡Ya sé que no lo gané! ¡¿Por qué tienes que recordarme? ¡No! ¡No se siente que podría ayudar! ¡El Chris era el que iba con más motivación de todos! ¡Es mi sueño hecho realidad! ¡Estoy emocionado! ¡Se lo merece! ¡Sí! ¡Gané un Lamborghini de 90 mil dólares! ¡Cris, no mires ahora! ¡Pero el lambo acaba de llegar! ¡Mi lambo está aquí! ¡Me tengo que ir! ¡Ah! ¡Es uno diferente! ¡No era de que traían! ¡Verás el auto que ahora es completamente tuyo! ¡Oh! ¡Entonces! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Es hermoso! ¡Completamente pagado! ¡Es el nuevo auto de Chris! ¡No puedo creerlo! ¡Las multas de velocidad serán locas! ¡Sí! ¡Es poderoso! ¡No! ¡Está genial! ¡No! ¡A la mierda! ¡Espero que hayan disfrutado! ¡Vayan a suscribiros! ¡Yo lo disfruté hermano! ¡Ya te voy a dejar mi like! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Mira, te dejo mi like Y creo que ya estoy suscrito Porque siempre me aparecen tus videos A ver ¡Suscrito! ¡Ahí está! Y activamos la campanita A todas ¡Así es! ¡Oh! ¡Recomendadísimo! ¿Te deja? Te hace muy buenos videos La verdad Las cosas como son Espero que les haya gustado Y nos veríamos para la próxima hermanitos ¡Adiós! ¡Adiós!